Soy más que la portada en la revista Soy más que un escenario, más que un malintencionado comentario Más que una multa de itinerario o la foto sensual de un semanario Soy de sueños, de di piel, tan de miel como de hiel Soy solo mujer, por eso tómame, ámame Sin temor alguno, no me veas como este Ya se ha cerrado el pelo, la caricia me tolco, chiste mi corazón Y solo tómame, ámame Sin temor alguno, quiero ser en tus brazos solo una mujer Tienes que saber que yo no soy paisaje Soy más que un diseño nuevo en trajes Que he tenido que tapar con maquillaje Una pena, una lágrima, un te amo Soy de sueños, de di piel, tan de miel como de hiel Soy solo mujer, por eso tómame, ámame Sin temor alguno, no me veas como este Ya se ha cerrado el pelo, la caricia me abro, no siente mi corazón Y solo tómame, ámame Sin temor alguno, quiero ser en tus brazos solo una mujer Tómame, ámame Sin temor alguno, no me veas como este Ya se ha cerrado el pelo, la caricia me tolco, chiste mi corazón Solo tómame, ámame Solo tómame, ámame Sin temor alguno, quiero ser en tus brazos solo una mujer Yeah Yeah ¡Gracias por ver!